Ayer les presentó la nota donde no iba a participar de la categoría que había ganado, la división al A, y va a seguir participando en la B. También tenemos una nota del Club Firpo que le correspondía tomar esa plaza, tampoco aceptó, pero sí la aceptó Defensor de Juventud de Justino Nopose, donde ya está todo coordinado para el próximo campeonato de la división al A, es el equipo que va a ocupar esa plaza. Bien. ¿Reglamentariamente está contemplado esto? Reglamentariamente sí, de no participar el que la ganó quedaba Firpo o Defensores de Juventud, donde la han aceptado Defensor. ¿Había algún antecedente? ¿Usted conoce algún hecho similar en años anteriores? No, nunca hubo un hecho de esto, hace más de 12 años que existe la A y la B, es la primera B y esto es histórico. Bueno, inicio del campeonato de la Liga. Se había hablado de una fecha, ¿hay algún pedido para postergar el inicio? Así es, estaba decidido empezar el 5 de marzo, pero anoche en la reunión varios clubes pidieron que se corriera una semana más, lo estamos evaluando y el próximo lunes ahí estaríamos viendo si comenzamos el 5 o el 12. ¿Y a qué se debe este pedido de postergación? Bueno, han aducido a tener un poquito más de tiempo para, no es cierto, prepararse un poquito mejor.